Las nuevas inversiones representan el 10% en México y en Jalisco la tercera parte. El NIR Shoring lo están aprovechando empresas que ya estaban instaladas en el país. El director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, Moisés Alejandro Alarcon Osuna, explica. El monto de inversiones que llega tanto a nivel México como a nivel Jalisco, de inversión extranjera directa, es muy parecido a los que ya venían viéndose en tendencia. Entonces, no es que veamos una inversión récord que se da de extranjeros en México, sino que la inversión se ha mantenido. Entonces, desde ese ámbito no vemos que haya esta concordancia entre la narrativa de que ya existe el NIR Shores y de que se están realizando significativamente muchas más inversiones en México. La académica Angélica Basulto Castillo destacó que, por ejemplo, en la industria electrónica del Estado no se han recibido nuevas empresas, pero las que hay han crecido. Además, han surgido muchas pequeñas y medianas que son nacionales. Sobre los parques industriales dijo lo siguiente. Efectivamente, tenemos un elefante blanco ahí en la carretera Chapala, que nunca funcionó y que estaba orientado a la industria electrónica, por supuesto. Pero sí tenemos áreas importantes. Incluso ya se han desarrollado parques industriales en los altos de Jalisco y donde han llegado flujos importantes de capital japonés, principalmente de empresas orientadas a la fabricación de partes y componentes automotrices orientadas a abastecer la demanda de empresas ubicadas en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí. Entonces, esto sería una área importante y una ubicación importante de explotar. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.